hola yo soy la Cristina Sánchez hola yo soy Dara Vivas y en este vídeo vamos a reaccionar al bello Enrique Iglesias talentoso también no solo bello exacto talentoso pero o sea Enrique queremos que sepas que exactamente ha sido uno de nuestros amores platónicos desde Chiriquiticas desde si pudiera ser tu héroe desde todas las canciones de verdad nos fuimos muy fans de Ricky Iglesias dímelo ajá exacto así que estamos emocionadas de que hayas sacado nueva música es como cuando Talía sacó la canción con Lali esto nos emociona gratamente y bueno esta canción se llama Después que te perdí y la canta con Jonesy así que vamos a ver no sabemos quién es Jonesy pero vamos a ver qué tal exacto el vídeo en 1, 2, 3 todos estos vídeos también sí verdad que es un tema verdad uh se me ha recordado y me lo tengo el cabello de mi espalda sí 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 es espana y yo me declaro culpable por todas las veces que te traicioné después que te perdí sí ahora quiero darte lo que no te di después que te jodí después que te jodí yo te hice yo está interesante como el ritmo de Pelopoza parte de la canción ¿Verdad? Qué cool Ah, está bien Qué bello Sí ¿Estás tan triste? Sí 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 Ahora me encuentro sufriendo No puedo con esta agonía Pensándote todos los días La calma sin pena castiga Me paso llamando a tu amiga A ver si te hostiga y te obliga Después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di Después que te jodí Yo quité llorarte y mentí De sufrir tu recuerdo me sigue Me maltrata, mal me persigue Dejo que la calma castigue Tengo frío, nadie que me abrigue Todo fue mi culpa Yo te hice mal Fue mi culpa Yo te hice cambiar Yo no sé si algún día Tú me quieras perdonar Pero aunque tú lo hagas Yo nunca te olvidaré Sé que sufriste Yo también lloré Te convertiste En otra mujer Oh wow Yo no sé si tú no eres la misma Eres fría Al parecer Que los sentimientos a tu corazón No van a volver Ahora Dejeron que estás sola Que después de mí nadie más te controla Que sales después de las doce Tus viejos amigos ya ni te conocen Todos me culpan a mí Hasta tu familia dice que te dañé Y yo me declaro culpable Por todas las veces que te traicioné Después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di Después que te jodí Yo quité llorarte y mentí De sufrir tu recuerdo me sigue Me maltrata, mal me persigue Dejo que la calma castigue Tengo frío y no hay quien me abrigue Después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di Después que te jodí Yo quité llorarte y mentí De sufrir tu recuerdo me sigue Me maltrata, mal me persigue Dejo que la calma me castigue Tengo frío y no hay quien me abrigue Después que te perdí Yo quité llorarte y mentí Y no nos muestran Debe ser para que nosotros imaginemos lo que quedamos Para mí el ser Bueno, estoy un poco asesionada de esta canción No me esperaba como ver Enrique volver a la música Con este tipo de canción Bueno, volver a volver no Perdón, o sea, para nada A mí lo que así me gustó de la canción Es que se escuchaba como el piano atrás Eso me llamó la atención Ajá, sí, sí, es verdad O sea, que se escuchaba como música clásica atrás Ajá, que me encantó Que estaba en blanco y negro Este... Toda la parte de la bailarina Sí, yo me gustó mucho Exacto Que los recuerdos de la bailarina En blanco y negro Que cuando ellos dicen Que la cambiaron y no sé qué Entonces cambió el traje De la chama a un traje negro Y tener el pelo suelto y mojado Y todo eso me gustó Fue todo eso Esa parte la que me gustó A mí también De resto, ni me viene ni me hace Te dolaras Sí, exacto Estuvo ok Estuvo ok Exacto Pero sí me gustó, exacto La parte como clásica en la canción Exacto Y sonaba como el reloj A mí Exacto Estuvo bien muy cool Y como decía Ana Que ataron lo del principio Eso del... Ay, se me olvidó ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre en la broma de la música Lo siento a mis primos músicos Eso se unía al ritmo de la canción Y entonces estuvo bien cool Gracias Y bueno, esa fue nuestra reacción A el último video de Enrique Iglesias Con John C Que se llama Después que te perdís Espero que les haya gustado Por ejemplo No, pueden encontrar Tú en Instagram, Facebook Y ahora también Spotify No se olviden de darle like a este video Y suscríbes Chao Bye Chau Chau Chau